¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Gator y sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy como podéis ver os traigo un vídeo totalmente diferente a lo que os tengo acostumbrados de Xbox y es que me apetecía hablar sobre el tema retro y de mi queridísima Playstation 2 con las diferentes formas de poder conectarla correctamente a televisiones Smart TV actuales. Es decir, televisiones 4K o HD y básicamente televisiones Smart TVs actuales que requieren de bastantes procesos para poder conectarles un HDMI. Así que en este vídeo no voy a enfocar en cómo conectar la Playstation 2 a televisiones de 2010 o a un monitor como este actual porque los monitores y televisiones de hace años son bastante sencillos en verdad. Con este adaptador, que es el más barato que podéis encontrar, podréis conectar la Playstation 2 a una televisión de 2010, 2013. Seguramente funcionará, no creo que haya ningún tipo de problema y a un monitor como este estoy seguro de que también funcionará. Pero el lío viene con las televisiones actuales de hoy en día que requieren tener que identificar el tipo de HDMI que le estamos conectando. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Qué adaptador tenemos que utilizar en una televisión actual? Como por ejemplo la que yo utilizo, que estáis viendo las imágenes, que es una de Genaro Cell modelo de justo el año pasado. Así que, ¿qué es lo mejor? De primeras, así os lo digo. El adaptador PS2 to HDMI, que es el más barato que podemos encontrar en Amazon y en un montón más de tiendas online. Olvidaos de él. Esto es una baratija, no sirve para nada, es malísimo. Las televisiones de hoy en día, como la que yo tengo, la LG Naro Cell, esto no lo detecta. Os lo digo verdad, no lo detecta. No sabe qué es el HDMI y por consiguiente no saca imagen. Pero nada, olvidaos. Da igual que enchufes la tele 40 veces, que lo pongas un montón de veces, que soples por aquí para ver si lo detecta mejor. Nada, nada, no lo pilla nunca. De verdad, es muy frustrante. Lo he intentado un montón de veces y de verdad, me pone de los nervios. Esto, para la televisión actual, olvidaos. Si tenéis una televisión que es modelo 2010 hasta 2013 más o menos, lo más posible es que sí que os sirva este PS2 to HDMI, que podéis jugar perfectamente. Y si la queréis conectar a un monitor como este, que es también solamente con HDMI, seguramente también os funcionará. Pero con una televisión bastante actual, de esto, olvidaos, olvidaos. Directamente tendréis que ir ya a por este otro adaptador. Y es el adaptador con el que he sacado todas las imágenes que estaréis viendo ya desde antes. Este adaptador, justamente de esta marca, la marca Porta, porque sinceramente no he encontrado ninguna marca más que los haga. Está en Amazon y sí que es verdad que este adaptador es bastante más caro ya. Como podéis ver es de la entrada Component a la entrada HDMI para ya la televisión y también utiliza un cubito de energía, también viene incluido. HDMI no viene incluido y cable Component tampoco. ¿Qué decir este adaptador? Vale unos 26€ en Amazon. Y bueno, sí que es verdad que la diferencia de precio ya es bastante grande en comparación al anterior adaptador HDMI. El anterior lo podéis encontrar por los 9, 8€ o 10€ como mucho y este ya pues mínimo por unos 25€. Así que ¿vale la pena el adaptador? Pues os diría que sí, siempre y cuando vayáis a jugar con una televisión bastante reciente como es la mía. Porque básicamente, hasta donde yo sé, es la única opción para poder conectar una Playstation 2 a una televisión actual. Y es verdad que va muy bien, la verdad, porque enchufas la Playstation 2 y te da la imagen directamente sin ningún tipo de problema. Y además, incluso en mi caso, me activa el modo gaming y funciona perfectamente. Aún así, sí que es verdad que para un adaptador 25€ a mí me parece un precio ya bastante más elevado. Pero si queréis jugar Playstation 2, como se ha hecho siempre con la televisión, con los videojuegos en físico y poder tener la experiencia retro más cercana a como era hace años, pues es la única forma actual de hacerlo. Y también me gustaría comentar que en algunos videojuegos he observado cosas raras en la imagen. Pero sí que es verdad que estas cosas raras que os voy a comentar solamente las he notado cuando me acerco mucho a la pantalla. En algunos videojuegos se pueden apreciar como pequeñas líneas. No sé si llegan a apreciar las imágenes que os estoy enseñando, pero se ven como unas rayas, ¿vale? Como unas rayas así que parpadean, pero solamente se ve eso si te acercas mucho a la televisión, ¿vale? Desde una distancia del sofá, yo no lo he notado, pero sí que es verdad que cuando me acerqué a cambiar algún videojuego me di cuenta y dije, bueno, ¿y esto por qué se ve así? Pero bueno, se ven como unas líneas así raras. Y en videojuegos como por ejemplo San Andreas, pues me he encontrado también como una extraña silueta de color morado detrás del personaje de CJ. Que la verdad, no sé si es por culpa del videojuego, por el motor gráfico que tienen los GTA de PlayStation 2. Porque sí que es verdad que todos los que habéis jugado los GTA en PlayStation 2, sobre todo los más recientes como el GTA 3 y el Vice City, tiene así como una especie de difuminado en los gráficos, así como una especie de siluetas cuando hay movimiento. Que es tema del videojuego, del motor gráfico propiamente de los GTA. Y en el San Andreas he notado pues eso, como unas siluetas moradas cuando CJ se pone a correr y no sé. Pero aún así, todos los videojuegos que he probado son perfectamente jugables con este adaptador y me han gustado mucho la verdad. Estoy jugándome el Tomb Raider, el Ángel de la Oscuridad y me está gustando un montón la verdad. Y del San Andreas pues ya lo estáis viendo, me hice una carrera perfectamente, jugué una visión de la historia y no tuve ningún tipo de problema, no ningún delay. Y sobre todo me han gustado mucho los colores que saca este adaptador, los colores son muy buenos, los colores. Pero sí que es verdad que he encontrado esos pequeños defectos de unas pequeñas rayas. Que la verdad, no sé si son por culpa del adaptador, por culpa del juego o por temas de compatibilidad. Porque básicamente es eso, estamos jugando con una consola de principios del 2000 en una televisión actual de 2023 o 2020. Que básicamente pues también hay que tener en cuenta eso. Y también, más aún, si es una televisión bastante grande como es la mía. Así que solamente quería comentar eso en este vídeo. Si queréis adquirir alguno de estos dos adaptadores, os dejaré mis links de afiliado en la descripción. Por si queréis adquirirlos en Amazon, son básicamente los mismos que yo tengo, idénticos, ¿vale? Lo mismo que habéis visto en este vídeo pues son los que vais a tener en Amazon. Y nada más, ya sabéis, dadme un buen like si queréis ver más vídeos retro. Porque hacía tiempo que no subía nada así diferente a Xbox. Me apetecía hablar pues de otra cosilla. Para empezar el año sí un poco diferente antes de volver ya a hablar de Xbox. Y bueno, pues ya sabéis, hacedme un saludo en comentarios. ¿Qué opináis sobre estos adaptadores? Y nada más. Yo soy Gator y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!